En su visita al municipio de Chamula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de la instalación de la redistribución de energía eléctrica en la localidad de Pajalantón Alto, donde externo que está satisfecho al constatar que este pueblo indígena goce de un servicio de electrificación eficiente porque además de ser un derecho humano iluminará los hogares y las calles dando certidumbre, seguridad, muy importante y sobre todo crecimiento y desarrollo. El gobernador de Chiapas felicitó a esta localidad de la región Alto, Sotzil, Celtal, por conservar sus usos y costumbres. También al mismo tiempo explicó que gracias a que contarán con energía eléctrica, las y los habitantes no sólo podrán transitar en las calles y los espacios públicos con mayor seguridad, sino que también podrán comercializar sus productos de mejor manera. No solamente va a iluminar sus hogares, iluminar las calles, va a dar seguridad al pueblo porque ahora de noche van a poder caminar con certeza, con certidumbre por sus calles y eso le va a dar crecimiento, desarrollo a esta importante comunidad. La energía eléctrica es mejor calidad de vida para el pueblo de Pajaltón, el Alto.